Las muestras de apoyo al laureado escritor cubano Ángel Santi Esteban, condenado a prisión en Cuba, surcan las redes sociales. Ricardo Quintana está en la sala de satélites. Ricardo, ¿cómo se ha manifestado la solidaridad con Santi Esteban? Karen, hay indignación por la sanción a cinco años de privación de libertad que un tribunal cubano dictó contra este escritor cubano. Por supuestamente un delito de violencia doméstica que cometió Santi Esteban en el año 2009. Hoy, Santi Esteban, premio Casas de las Américas, envía un mensaje a los amigos del mundo gracias a las redes sociales. De mostrar mi inocencia total en el juicio, sin embargo, ellos no pudieron demostrar absolutamente nada en mi contra. Las redes sociales se encargaron de llevar este mensaje a cada rincón del mundo, una etapa de lucha que, según Santi Esteban, continuará desde prisión. Es otra forma de lucha que mantendremos con total interés en cuanto a los principios que uno ha determinado ejercer para la libertad de Cuba. Este miércoles a las seis de la tarde en La Habana, el proyecto alternativo Estado de Saz ofrece Zona de Silencio. Presentación y lectura de Ángel Santi Esteban. Hay que lanzar una fuerte señal a toda la comunidad intelectual, de artistas, a la sociedad civil en general, dentro, a la comunidad internacional. Porque yo lo veo como el clásico escarmiento revolucionario que se llama. Que siempre se ha hecho en este país para amedrentar al resto de las personas, para lanzar una clara señal de qué pasa si te enfrentas al sistema. Con una obra publicada en más de diez países y un premio Casa de las Américas en su haber, el régimen cubano lo acusó de violación de domicilio y lesiones, luego de que, en 2009, abriera el blog crítico al gobierno Los Hijos que Nadie Quiso. En Miami, el Pem Club cubano ha emitido su protesta por lo que calificó de patraña del régimen de La Habana. Una persona que, como él, es premiado, tiene talento y tiene ese carisma intelectual o político para que lo contemplen las generaciones jóvenes, lo entiende el gobierno como un peligro. La acusación fue presentada por su ex esposa, que hoy comparte vida sentimental, con un oficial del Ministerio del Interior. La ex esposa de él ha dado cuatro diferentes testimonios sobre lo que ha pasado y ninguno de los cuatro testimonios coinciden con los cargos que le han dado con la pena de cinco años. La acusación de Ángel Santi Esteban, graduado de dirección de cine y considerado uno de los más prominentes escritores cubanos, nacidos después de 1959, revela la actual situación de violaciones incluso a la Constitución en Cuba. No hay una separación de poderes, que la seguridad del Estado puede llegar y dictar una sentencia, puede manipular pruebas, puede crear testigos. O sea, todo eso es la realidad que estamos viviendo. Santi Esteban ha manifestado su agradecimiento a entidades y personas que lo acompañan en estos momentos difíciles. Y quiero también agradecer a las instituciones, al Pen Club Internacional, a Reporteros sin Fronteras, a Freehouse, que también emitió a mi favor un pedido de justicia. Quiero agradecerle a todos, a Radio Martí, a todas las instituciones, a los amigos. Observadores políticos coinciden en que el caso Santi Esteban bien pudiera ser la punta del iceberg de otra escalada de la dictadura, como la ocurrida en 2003, cuando fueron arrestados y condenados a largas penas carcelarias 75 periodistas independientes y opositores. El jueves, día que Santi Esteban deberá comenzar a aprobar su sanción, se cumple el quinto aniversario de la firma por parte del gobierno cubano de los pactos de la ONU sobre respeto a los derechos humanos.